En primer lugar, justamente el bicentenario, estamos a poco tiempo de llegar a esta fecha, a los 200 años formales u oficiales de vida independiente y no sabemos aún cómo los vamos a asumir. Ya se ha dicho que ni siquiera tenemos Comisión Nacional del Bicentenario. Entonces yo creo que una mirada a lo que podemos construir en el Bicentenario era justamente estudiando el centenario de la independencia. ¿Qué fue lo que se hizo, lo que no se hizo, lo que se trató de hacer, lo que no se cumplió y eventualmente en qué se falló para justamente no repetir los errores de aquí al 2021 o 2024? La experiencia reciente dice que los países que ya celebraron el Bicentenario en el año 10, en el año 9 o en el año 11 no están satisfechos con lo que hicieron. Sobre todo en el mundo académico se critica mucho el déficit en el resultado final y que muchos quisieron repetir lo que se había hecho 100 años antes. En segundo lugar, uno de los objetivos para escribir, una de las preocupaciones para escribir este libro era la figura de Leguía y de la Patria Nueva. Nosotros sabemos que hasta hace relativamente poco, la visión sobre Leguía prácticamente estaba dividida y por las razones políticas que nosotros sabemos. Los autores se dividían prácticamente o para denostarlo o para vindicarlo. Desde hace algún tiempo, algunas personas, historiadores vinculados del mundo académico estábamos tratando de releer a Leguía, releer la Patria Nueva, lo que ocurrió durante el oncenio sin ningún tipo de apasionamiento ni objetivo político. Simplemente rescatar el oncenio como un objeto de estudio, de investigación y todas las líneas de trabajo que pueden surgir, porque afortunadamente hay mucho material documental de primera mano, revistas, documentos, periódicos, material gráfico, fotografías, miles. Entonces, en realidad, el oncenio es una mina para los investigadores. Es decir, releer el oncenio, pero ya sin la cuestión del ensañamiento o de la cuestión política que, como todos ustedes saben, afectó la figura de Leguía durante muchos decenios en nuestra historia. En tercer lugar, otra de las preocupaciones del libro era por ver una etapa importante de la historia de Lima. Yo he dicho en varias ocasiones, en charlas, en conferencias, que según mi opinión, y me puedo equivocar, ya, pero es mi opinión, los mejores momentos que disfrutó nuestra ciudad, por lo menos en la época republicana, fue en los años 20, cuando hubo toda una visión de modernización de la ciudad. Y qué mejor pretexto que el centenario para colocar a Lima a la altura de las demás capitales latinoamericanas, porque había quedado rezagada por una serie de razones que ahora serían largos exponer, o por lo menos para cortar distancias. Sus horas mejores, al menos en la República, Lima las vivió en la época del centenario. Y la otra preocupación era académica y profesional. Yo tenía que hacer el doctorado, tenía que escribir una tesis doctoral y me pareció pertinente juntar todos estos temas y presentar un trabajo. Sin embargo, ya, y como le expliqué, sobre todo a la doctora Guerra, cuando uno escribe una tesis doctoral, el formato de la tesis está dirigida a los colegas, a los académicos que te van a evaluar, con unas características formales determinadas que conocemos los investigadores. Sin embargo, cuando yo quise transformar la segunda parte, porque esto es solamente la segunda parte de la tesis, en forma de libro, pensé que esto debía llegar a un público más amplio. Por eso adapté el texto a un relato un poco más amplio, más ligero, más ágil, simplificando un poco lo farragoso que puede hacer a veces el aparato crítico, para que el público amplio pueda enterarse de lo que le digo. Bueno, del tema, porque hay tres temas aquí que se mezclan. El donceño, aunque no es un libro del donceño de Leguía, Lima, y lógicamente el centenario, y el futuro bicentenario. Ahora solamente me quedan los agradecimientos. No voy a mencionar personas, porque son muchas, y podría olvidarme de alguna, pero a nivel cronológico, quiero agradecer al Departamento de Humanidades de la Universidad Católica, que me apoyó con mi doctorado, dándome las licencias en los momentos claves, cubriendo los derechos académicos, y por supuesto, los viajes que eventualmente tuve que hacer hasta la península para sustentar este trabajo. En segundo lugar, a la Universidad Jaime I de España, que me dio todas las facilidades realmente para hacer el doctorado, quedó como debe ser un doctorado en un trabajo de investigación. En un primer momento, se me exigió hacer un texto inédito, una investigación inédita, que luego fue publicada en España, que ahí saqué el diploma de estudios avanzados, que es un equivalente aquí a la maestría, y logré coleccionar dos maestrías, y luego justamente la tesis doctoral. La primera parte de la tesis, que ojalá se convierta en forma de libro el próximo año, justamente es el cincuentenario de la independencia. Justamente, los miembros del jurado me recomendaron que no publicara toda la tesis en un solo libro, que la tesis podía convertirse perfectamente en dos libros, y bueno, ese fue el camino que finalmente escogí. Y lógicamente, el último agradecimiento, pero no por ser menos importante, sino por razones estrictamente cronológicas, es a Crisol, que desde un primer momento apoyó el trabajo, no puso ninguna objeción, ninguna pregunta, lo felicito por el cuidado del texto, por el diseño, por la diagramación de la carátula, que en realidad está muy interesante, y he de decir que sin ellos, este libro físicamente no existiría. Así que ha sido una confluencia de casualidades en el buen sentido del término. Yo les agradezco a ustedes, y la única persona que voy a nombrar es Ariana, porque para ella es el libro. Gracias.